Hoy estoy celebrando que mi hija Lara cumple 20 años, o sea que deja de ser teenager, deja de ser un adolescente. Parece que fue ayer cuando nació y les quiero hacer una anécdota que es la razón de este blog y es sobre la maravilla de las niñas. Yo, como saben, primero tuve a mi primogénito Julián y luego después de eso decidí con el padre de mis hijos adoptar a Adrián en Rusia porque yo quería tener, yo creo que un equipo de fútbol, quería que todos fueran varones, me había encantado tanto ser mamá de un varón cuando nació Julián, que yo quería ser la reina de la casa todo el tiempo. En eso salí embarazada de Lara y cuando me dijeron que era niña me quedé como en shock porque dije, las niñas pueden ser fuertes porque, hello, tiene a quien salir, ¿no? Y yo decía además que las niñas son de los papás porque yo adoro a mi papá. Y yo decía, yo quiero ser la reina de la casa, como les decía. Y fue entonces cuando me dieron la noticia y después de un tiempo una buena amiga mía me dijo, no, prepárate porque las niñas te hacen tan feliz y te llenan tanto y tienen tantas cosas que compartir que a veces no tienes para compartir con los varones. Y las niñas son como nosotras, que expresan sus sentimientos, que dicen lo que sienten. Y siempre vas a tener una compañera. Y wow, qué palabras con luz, porque así ha sido. Así que quiero compartir con ustedes una galería de fotos de lo que ha sido ser la mamá de Lara todos estos años y quererla cada día más. Así que espero que les guste. Para mí es algo muy emotivo y personal que quiero compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!